La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 1, versículos 26 al 38. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. A una virgen desposada con un varón de la estirpe de David llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo, Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo. El ángel le dijo, No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reinado no tendrá fin. María le dijo entonces al ángel, ¿Cómo podrá ser esto, puesto que yo permanezco virgen? El ángel le contestó, El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez, ha concebido un hijo y ya va en el sexto mes, la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. María contestó, Yo soy la esclava del Señor, cumplas en mí lo que me has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táxira, donde queremos ser parte de esta Navidad en tu vida. Hoy, queridos hermanos, celebramos la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre Nuestra. Esta celebración, esta solemnidad no debe confundirse de ninguna manera con la concepción virginal de la Virgen que concibió a su hijo en su seno por obra y gracia del Espíritu Santo. Lo que celebramos hoy es que la Virgen María fue concebida desde el vientre de su mamá Ana, Santa Ana, sin mancha de pecado. Dios la preparó para ser la madre de su hijo Jesucristo. Y es que cuando los padres van a tener un hijo, lo esperan, quieren preparar lo mejor para él. Cuanto más Dios no tenía el derecho de preparar a la mejor mamá para él. Y sin embargo, le concede la libertad de elegir si quiere serlo o no. María envía al ángel y le pregunta, le dice, ¿ha sido elegida para ser la madre del Señor? María solo pregunta algunos detalles. ¿Cómo podrá ser si permanece virgen? El ángel le dice que así va a continuar, que no se preocupe, que el Espíritu Santo descenderá sobre ella y el poder del Altísimo la cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer de ella será llamado Hijo de Dios. Dios, ¡qué hermoso hermano! La Virgen María aceptó. Hay algo importante aquí a reflexionar. Primero, tú y yo nos estamos preparando sin mancha para el nacimiento de Jesús. ¿Nos estamos preparando para merecer que Él nazca en nuestras vidas? Y segundo, ante esa propuesta de Jesús de nacer en nosotros, ¿somos capaces de responder como la Virgen? ¿Soy la esclava, soy el esclavo del Señor, hágase en mí según tu palabra? ¿O seguimos haciendo la voluntad del enemigo, la voluntad del mundo, la voluntad de todo aquello que quiere manchar nuestro corazón y nuestra vida para que Jesús no nazca en esta Navidad tampoco en nuestro corazón? Jesús quiere nacer en ti. Ey, escúchame, si quieres ponle un poquito más de volumen al radio para que lo oigas. Jesús quiere nacer en ti. ¡Acéptalo! Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.